Masterchef Celebrity, Oscar Higares, concursante de la tercera edición. El torero se suma a Mario Baquerizo, el primer confirmado del talent show culinario. Con la sexta edición de Masterchef a punto de estrenarse, las cocinas del formato de Siaín Iberia no paran quietas y dentro de muy poco se abrirán para recibir a una selección de famosos que tratarán de demostrar sus habilidades en la cocina. La tercera edición de Masterchef Celebrity ya tiene a su casting confirmado y poco a poco se van conociendo nombres. El segundo concursante que se suma a la lista es Oscar Higares. El torero se suma a la lista iniciada por Mario Baquerizo, según afirma Vanitatis. Higares es un rostro conocido de la pequeña pantalla, donde ha realizado diferentes trabajos tanto como actor como concursante. Entre sus proyectos de interpretación se encuentran Bandolera para Antena 3, Víctor Ross para Televisión Española y Yo Soy Bea para Telecinco. Masterchef Celebrity no será el primer concurso en el que participe, pues en 2010 fue uno de los famosos que lucharon por ganar supervivientes. Además, también formó parte de Mira quien baila, en 2007, quedando en tercera posición, y de El Club de Flow un año antes, donde se alzó ganador de la primera edición. En esta ocasión, le tocará demostrar sus habilidades culinarias para ver si se convierte en el sucesor de Saul Craviotto. Masterchef 6 ya está de vuelta. Las cocinas de Masterchef abrirán sus puertas el próximo domingo, 22 de abril, dando inicio a una sexta edición que plantea varias novedades en la mecánica, un mayor cocinado por parte del jurado y la apertura del restaurante de Masterchef, que se encontrará muy ligado a los platos que los aspirantes realicen cada semana y que contará con la presencia de caras conocidas del formato. Masterchef 6 ya está de vuelta. 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 Gracias.